Buenas muchachos, les comento que mi novio y yo hemos iniciado algo nuevo para mejorar nuestra relación y es que ya no nos vamos a dormir peleados No dormimos hace 3 días ¿Por qué será? ¿Por qué será? Un chiste ahí para que vayan entonando el video Bienvenidos a un nuevo video de este canal Dicho canal es su canal y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que quieren un drill del alfa con CG o CG como tú quieras de siempre Ana, si usted es nuevo por este canal, le sugiero que se suscriba, que activa la campana y también que des like a este video También recuerda esto, ponte a leer, lavate las manos, respete el distanciamiento social y el toque de queda Vámonos con el video del día de hoy Obviamente, y es que el alfa muestra su inglés hablando con CG, uno de los artistas que más gustan hoy en día gracias a su canción que se llama Justiz creo que así que se llama, lo vas a la descripción porque yo sé que tú lo has escuchado pero quizás no te sabes el nombre del tema Sucede, este es el caso que al parecer la colaboración va y ya está seguro que va y que hay posibilidad de que venga a aquella República Dominicana a grabar el video sería un gran padre para el turismo de R&D Sí, está bien, mi inglés no es perfecto este momento pero dos años después de mi inglés es muy bueno Yo, mi nuevo canción Yo, mi nuevo canción I'ma, I'ma make you speak English good Sí, sí, mi nuevo canción BCJ, el alfa Wow, es el problema Wow Yeah, es FIRE and the Stray FIRE The American Republic When we go, when we going to DR? Yeah, I'm in DR You in DR right now? Yeah, I'm DR but three days after to fly Miami I'ma, I'ma come see you in Miami Yeah, you're putting work every day This, I'm a FIRE, nigga Okay beint Uh-huh I'mma call you I'ma, put that shit there, go Hatha get him up You ain't wanna do that shit What's in AL-AFA, nigga? el alfa según la gente que sabe inglés hablarlo específicamente le dan gran mérito un gran apoyo al alfa por atreverse a hablar en inglés que la mayoría de personas que saben inglés saben leerlo saben escribirlo pero le da vergüenza hablarlo y el alfa fluye al parecer muy bien según los comentarios sino la gente estudia haciendo muchos memes y muchas críticas al inglés del alfa y también alaba su capacidad de aprender cosas nuevas trans al paso que va creciendo su carrera y vamos a admitirlo es sorprendente ver al alfa por lo menos cacarear en inglés como que si fuera indio pero lo está haciendo y así es que se va aprendiendo y vamos a recuperar un tema que estaba muy pendiente hace dos días que yo no hice ningún vídeo porque el lío comisión temprano en la mañana y ya en la noche ya todo lo que se iba a decir se dijo nacho sale en defensa de alcance ha tenido la oportunidad de compartir con arcángel de hacer música con él de tener charlas con él y sé que es una buena persona es un gran artista que se ha ganado sus éxitos a pulso y me indigna que por un desliz por un error quieran aplastar todo lo que ha hecho que por un tema personal quieran restarle mérito a su arte que fácil es decir es que ya no es mi ídolo que frágil es tu admiración la verdad que yo prefiero los haters fuerte que yo tengo y apasionado que fanáticos tan débiles así lo que hizo arcángel está mal sí pero creo que una gran acción que habla muy bien de él es haber pedido disculpas y mostrar su intención de evolucionar para mejor de no repetir el error de darle valor el valor que se merece no a una mujer necesariamente sino a todas las personas a un ser humano no todos tenemos esa capacidad de pedir disculpas a cuántas personas que le ha faltado en palabras tú le has pedido disculpas cuántas veces te ha dejado tu ego y tu orgullo igual para lo que no sepan arcángel tuvo un percance con un comentario que hizo sobre las mujeres y sus fotografías las redes sociales donde anita y casu lo cacotearon y cierto grupo de mujeres también le cayeron encima no ha sido una semana fácil para arcángel pero yo espero que para ti sí y nacho sale en defensa entonces que comparte este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye